El voluntariado cambió mi vida profundamente cuando comencé a entregar a la gente haciendo lo que yo amo que el tema del coaching y desarrollo personal me di cuenta de que no solamente podía formar sino que también podía transformar a la gente. A medida que llegaron las personas y yo trabajaba con ellas me daba cuenta de su transformación y decidí que eso era lo que quería hacer en la vida y en Cruz Roja a través del voluntariado descubrí cuál era mi propósito de vida y eso es lo que estoy haciendo hoy y me siento muy comprometida porque cada vez que estoy haciendo un taller me doy cuenta de lo que viene a ser este mundo y mi felicidad empezó en Cruz Roja.